Chili Willy en Chili Eléctrico La nueva mejorada y nunca antes inventada cobija eléctrica ardiente 2000 Tan caliente que puede hacer el desayuno en la cama, que no está incluido La cobija ardiente eléctrica 2000, no deben usarla los enfermos alceros, embarazadas, humanos, etc, etc, etc ¿Se ve bien usando camisas de flores y pantalones árabes? ¡Claro que sí! Entonces, ¿por qué no entra en calor en las playas más hermosas del mundo? Visite estas islas tropicales Puede contar hasta diez o buscar perlas El gobierno local no le permitirá conservar nada de lo que encuentre Pero es muy divertido detener la respiración hasta que sus pulmones estén a punto de reventar Y luego quedarse tullido por soltar el aire muy rápido Las islas son el lugar perfecto para volver a su estado primario ¡Explore! Rellene su ombligo, relájese y luego deje que los rayos ultravioletas suturen su cerebro Obtenga ese bronceado que siempre ha deseado ¡Se verá bien y vivirá de un modo tropical! ¿Aún no es suficiente? Diríjase al chef profesional Cansado de los sustitutos de la carne, les daré un consejo Todo lo que tiene que hacer es agregar este suculento ingrediente a su comida Al fin podré entretener a algunos de mis amigos con una cena apropiada ¿Y ese ingrediente secreto es...? ¿Qué amiguito tan peculiar? Y finalmente, Eric descubre la isla unida que tanto ha buscado Bayan, la mujer que está detrás de todo esto es... Ese pingüino es más agraviante que un mal caso policíaco Y así es como hace de Lula ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ah! ¡Qué pingüino tan educado! ¡Aguarden un pedazo de minuto congelado! Según parece, la Navidad llegó antes este año ¡Uy! ¡Ay! ¿No es tan lindo como un mosquito zumbador? Lo llevaré a su casa para que descanse tranquilo Y ahora nuestra película despertina, invierno estático ¿Invierno estático? Obtuvo un rating de cinco cubos de hielo ¡Expl�e! Les prometí que la vivienda... ¡Ay! drugri blefe Seike está vivo No sólo hacen las películas de invierno como acostumbraban Uhhh Vaya, esto es el copo de nieve que derramó el vaso. Este iceberg no tiene cabida para los dos tinguinos. ¿Por qué está saludándome? Esto sí que raspa mi hielo. ¿Entienden lo que digo? Lo tropical es tropical. Olvidemos lo que es la fantasía. Esta noche revelaremos la respuesta a uno de los misterios más grandes de la existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existen los extraterrestres? El mundo lo quiere saber. Profesor Smith, ¿existen los extraterrestres? Como caballero, esto no debería molestarme. Ese es el problema con la carne de pingüino. Recorre tu cuerpo enseguida. Ya casi es hora de la lotería. Y la cantidad de la lotería del Polo Sur de esta noche es de 4 billones de dólares. Podría divertirse mucho tirado bajo el sol con ese dinero. Pero este será su único aviso. Si no lo vio, se lo perdió. 14, 22, 64, 93, 56, 71. Y el número final es el... Las vacaciones con las que siempre había soñado. Solo hay algo que un perro adulto puede hacer en un momento como este. El pájaro loco en el pájaro loco y la termita. Pero, madre naturaleza, tengo una excusa muy buena. No hay excusas, loquillo. Estás muy atrasado en tus picoteos. Volveré más tarde para ver cómo vas. Ahora empieza a picotear y picotear. ¡Ay, no! Estoy atrasado por 500 picoteos. Seguramente esta vez me convertirá en un pollo al pastor. ¡Ah, ya sé! Esta que está aquí es una supertermita genéticamente creada en mi laboratorio para... Aparentemente para eficiencia y ferocidad. Sí, yo le digo Lester. ¿Qué tanto miras, cabeza de cerillo malprendido? ¡Qué bien! ¡Me lo llevo! De acuerdo, Lester. Ahora pon algunos hoyos en esos árboles antes de que llegue la madre naturaleza. Hoyos, eso es para los golfistas y los pájaros carpinteros inútiles. ¡Ah! Será mejor que empieces a cooperar, amigo. O si no... ¡No! ¡El zapato apestoso! ¡No! Solo quiero hoyos en los árboles. No que acabes con todo el árbol. Oye, ¿quién te crees, mi padre? ¡Ah! Si esto sigue así, no habrá ningún bosque para que inspeccione la madre naturaleza. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Aquí tienes. Esto te ayudará para que hagas hoyos diminutos como un pájaro carpintero. Ahora el único sonido que quiero oír es este. ¡Ah! Sí, señor. Este chiquilín me va a hacer la vida muy fácil. ¡Ah! 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 Dije hoyos diminutos como carpintero. ¡Ah! Aprende del maestro. Primero, escoge un lugar apetitoso. ¡Ah! Luego, apunta y luego haz lo que los pájaros carpinteros hacen mejor. ¡Ah! 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 Creo que esta criatura está muy desubicada. ¡Ah! 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 Veo que tendré que atarte a una pequeña zona. ¡Ah! ¡Ah! Una pequeña mordida y te resuelvo. Regresas. Ahora muerde aquel árbol y te sigues con el otro. ¡Ah! 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 A ver qué opinan de esto. ¡Ah! 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 ¿Contra qué siendo tan duro podría luchar una termita que no pudiera norder? ¡Ay! ¡Ah! 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 La pintura invisible es la solución. Engañaré a esta termita para sacarla y luego volveré a pintar los árboles antes de que vuelva la madre naturaleza. Buen trabajo, Picasso. Pero, ¿dónde está tu casa? ¿Mi casa? Pues, no sé dónde está. Gracias, amigo. Ahora entra a tu cuarto. No eres mi padre. No me digas lo que tengo que hacer. Ya fue suficiente. Te llevaré de regreso. ¡Tonterías! Esa pequeña termita que me vendió es un... ¡monstruo! ¡Quiero algo que haga crecer los árboles rápido! Estas semillas de vigoroso crecimiento le servirán. Se me ocurrió una gran idea. ¡Lester! ¿Papi? ¿Qué estás haciendo con esos lindos árboles del pájaro carpintero? Es que él pidió que agujeraran los árboles y yo no... ¡Ve a casa ahora! ¡Oh! 6,607, 6,608... Vaya, parece que ese pequeño pájaro carpintero finalmente hizo su trabajo. Pero usted, señor termita... ¿Por qué no ha cumplido con su cuota? ¿Yo? No hay excusas. Empiece a mordisquear esa madera o lo convertiré en una criaturita. ¡Ay! Pero... ¡Yo! ¡Ahora! ¡Muévase, muévase, muévase! ¡Hablo en serio, Olga-san! ¡Por favor, escuche! ¡Empieza! ¡Aguarde! ¡Yo no soy quien usted cree! 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 Gracias.